Me voy lejos de tu lado, sé que me harás falta Entre mis llandos, te confieso que nunca volveré, amor Estos son sentimientos que me nacen desde el más profundo de mi corazón Y solamente por su desprecio, hoy he hecho vivir cano ¡Vamos! Encantando y cantando a todo el público maravilloso ¡Vamos Judith Meza! Tengo que irme lejos, muy lejos, ya lo sé Tengo que irme lejos, muy lejos, ya lo sé Este es mi destino, para olvidarme yo de ti Este es mi destino, para olvidarme yo de ti ¡Guaila, guía, 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 guía Atrevido y caprichoso tu corazón Atrevido y caprichoso tu corazón Ay, no sé cuándo y cómo me comprenderás Olvida corazón, chai, me enamora, chai ¡Así! ¡Guaila, guía, 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 guía Ay, cerco corazón, no sé cómo y cuándo me comprenderás La vida es pasajera Vive cada momento Vamos con las sentimientos, sombras de la guairía Pero sin llorar, chumbi, virganas Trago con veneno, yo quiero tomar por ti Trago con veneno, yo quiero tomar por ti Para que la gente diga, eso es prueba de tu amor Para que la gente diga, eso es prueba de tu amor ¡Guaila, guía, 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 guía Atrevido y caprichoso tu corazón Atrevido y caprichoso tu corazón Atrevido y caprichoso tu corazón No sé cuándo y cómo me comprenderás Olvida corazón, chai, me enamora, chai ¡Guaya, guía, 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 guía! Con cariño, para la personita Fue especial, y anda más allá Y para mi tesoro, chamir, ya de ve quizven Para esa isla curitumay, aunque quieras Y con ese sentir chumbivirgano, Juan Carlos Guamaní, Rosy Rojas, Henry Muñoz. Sombras de la bailiña, Estudios Chispita.